Una, dos, tres... ¡Cabo Dris! ¡Presente! Gracias. En el acuartelamiento González Tablas, sede del Grupo Regulares, siempre se tiene presente al Cabo Dris, asesinado en un garaje del antiguo poblado legionario en octubre de 2022. Hoy se ha querido visibilizar aún más ese recuerdo, cariño y respeto por Dris con el descubrimiento de una placa que lucirá para siempre justo a la entrada de la sección de mortero del cuartel en donde prestaba servicio. Una placa que permanecerá por siempre como también lo hace el recuerdo a Dris. Allí estaba su familia, también sus amigos y el coronel de Regulares que ha tenido unas palabras sentidas para quien fue un digno integrante de esta gran familia que precisamente estos días celebra su 112 aniversario. Estamos hoy aquí simplemente para hacer un pequeño recuerdo en esta semana de aniversario que estamos celebrando a nuestro querido compañero y añorado compañero el Cabo Dris. Estamos aquí los que más próximos erais a él, sus más cercanos amigos y camaradas y por supuesto está su familia que son los que más lo sienten y los que más han sufrido y siguen sufriendo con todo ello. No obstante, este acto es para que siempre quede el recuerdo aquí para toda la vida mientras los Regulares estén en este cuartel para que siempre quede un recuerdo en memoria del Cabo Dris. El padre del regular asesinado de ese hombre, que era un eficiente compañero y buen subordinado, se ha emocionado con este gesto que viene a demostrar cómo se le quería a Dris Amar. Los agradezco mucho por todo lo que habéis hecho por mi hijo, de verdad. Reconozco que tiene aquí una gran familia, de verdad. Y siento a mi hijo que está orgulloso de él. Que no está aquí presente, pero están los corazones vuestros y nuestros. Los agradezco mucho, 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 de verdad. Es el orgullo de estar a toda nuestra familia, de verdad. Nos ha hecho muy felices tener los corazones, de verdad. Estoy muy agradecida a todos, por el esfuerzo, el tiempo y todo lo que me he hecho por él. Gracias a él, si lo hubieran hecho por nosotros. Al Cabo Dris, a quien el pasado abril se le distinguió a título póstumo con el escudo de oro de la ciudad, se le respetaba muchísimo. Ese sentimiento ha vuelto a quedar patente en este acto que ha emocionado a familiares y llenado de orgullo a todos, especialmente a sus dos niños. El más pequeño ha tenido el honor de protagonizar este gesto. Al Cabo Dris, presente! ¡Gracias!